Hola, bienvenidos a El ABC de una Vida Plena. Gracias por acompañarnos como todos los sábados a las 11 de la mañana a través de nuestro fanpage de Facebook Prometeo Online. Mi nombre es Lenin William y estoy aquí acompañándolos en este viaje hacia la plenitud y la felicidad. Recuerden que el ABC de una Vida Plena, en este programa, buscamos cultivar tres dimensiones básicas para lograr esa vida que todos deseamos. La abundancia, el bienestar y la conciencia. Y semanalmente estamos tocando temas que sustentan este estilo de vida. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas como Prometeo Online, con una sola O, Prometeo Online. Ahí nos vas a encontrar y esperamos que nos sigas. Recuerda darle me gusta a esta, a esta transmisión y compártela a través de tus páginas, de tu, de tu timeline, para que más personas puedan escuchar esto. También tenemos el teléfono de contacto durante la transmisión. Puedes escribirnos a través de más 506-6239-1461. En la pantalla también tienes el número de contacto. Puedes escribirnos si tienes alguna pregunta para mí y para nuestra invitada de hoy y con gusto te responderemos. Bueno, sin más. Hoy tenemos a una invitada súper especial, una persona que conozco desde hace muchos años, la conozco personalmente y su trayectoria profesional, Rosa de Vincentis. Y le hago la acotación del Vincentis porque cada vez que hace algo le coloco el nombre, el apellido, con error y de verdad pido disculpas por eso. ¿Quién es Rosa de Vincentis? Rosa de Vincentis, de Vincentis Barceló, es coach profesional, experta en procesos de transformación, es autora, conferencista internacional, breathwork coach anti-trainer, es mentora transformacional, fundadora de crecimiento y liderazgo, locutora y productora de radio. Además de eso, es especialista en tantra, sexualidad sagrada y especialista en dinámica de grupos. Y hoy Rosa viene a compartir con nosotros un tema muy interesante, pero primero vamos a conocer a Rosa, vamos a saludarla. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar otra vez contigo, Lenín. De verdad que es un placer y un honor estar contigo y con todo tu público que te sigue todo el tiempo por todos los países que has recorrido. Ya somos internacionales. Ahora, lo bueno de estas redes es que ya uno pertenece como al mundo, ¿no? Así es, nos hemos hecho ciudadanos del mundo. Rosa, en el programa, en esta nueva etapa del programa, lo estamos haciendo un poco diferente. Es como más entrevista y me gusta que las personas que nos están viendo y escuchando conozcan la dimensión humana de la persona que nos está acompañando. Y por eso estoy haciendo una suerte de juego, ¿no? Yo te voy a preguntar cuatro veces, no es tres veces, un número del uno al tres. ¿Del uno al treinta? Del uno al tres, ¿ok? Ah, al tres. Y eso me va a dar una pregunta, yo te hago la pregunta y esa pregunta tienes que respondérmela así sin pensar mucho y muy cortito, en, no sé, en diez, quince segundos. ¿Bien? Ok. A ver, primero, del uno al tres. Tres. Ajá. Cuéntanos una experiencia significativa de tu vida. Bueno, una experiencia significativa de mi vida, pues, uno es emigrar, pero creo que esa te la han contado varios. La más fuerte para mí ha sido cuando murió mi padre y mi madre con veintiún días de diferencia, uno detrás del otro, siendo yo hija única, con tres hijos pequeños, y la verdad fue bastante fuerte para mí ese proceso, que creo que si yo no hubiera tenido las herramientas del reverting, de la meditación, de todo lo que yo me sé, la verdad no lo hubiera llevado de la manera que lo llevé y agradezco a Dios ya haber entendido mejor cómo era el tema de la muerte, dejarlo partir en paz y volver a tomar, retomar mi vida con todas las decisiones que había que tomar en ese momento. Y, bueno, y transitando mi duelo, pues, evidentemente, bueno, es papá y mamá uno detrás del otro, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido una de las más significativas de mi vida para hacerlo correcto. Sí, entiendo. Y, bueno, a veces hay experiencias que son muy satisfactorias y otras que son muy dolorosas, que pueden transformar mucho nuestra vida. A ver, otra vez. Totalmente. Del uno al tres. Dos. Amor o sexo. Guau. Y no se puede amor y sexo. La definición es libre. Ese es el mejor, mira. El mejor para mí es el amor y sexo. Realmente creo que las dos cosas, cuando hay pareja, son importantes, igualmente importantes. Creo que el amor hace mucha falta, pero sin sexualidad, en una relación, pues, eso es lo que nos hace diferenciar a una pareja de un mejor amigo, ¿no? Que tengamos una buena sexualidad. Entonces, creo que en este momento las dos cosas para mí son igual de importantes. Creo que puede haber sexo sin amor, pero no amor sin sexo. Aunque sé de gente que tiene relaciones de amor muy bonitas de muchos años y ya no tienen sexo, pero bueno, los enseño tantra para que puedan tenerlo. A ver, otra vez. Del uno al tres. Pues uno, que es el que me falta. El uno, que es el que me falta. Un anhelo no cumplido. Un anhelo no cumplido. Oye, vivir en una misma ciudad con todos mis hijos. Oye, vivir en una misma ciudad con todos mis hijos. Ok, interesante. Qué bonito eso, qué bonito. A ver, ¿un libro preferido? Tengo. Un libro preferido, El poder de la hora. Un libro preferido, El poder de la hora. El poder de la hora. ¿Tu película preferida? De Edgar Tolè. ¿Película preferida? Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama. De Richard Kear. Con Jennifer López, que estaba casado con una mujer, pero no me acuerdo el nombre de la película. Me encanta. Bailemos, bailemos. Bailamos. Bailemos. Esa misma. Me encanta. Esa película me encanta. Excelente, excelente. ¿Y un programa de televisión preferido? Guau, tú sabes que casi no veo televisión ahora. De verdad que no. No tengo ninguno. Bueno, gracias, gracias por mostrarnos esa parte de ti. Cuéntanos, Rosa. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. El tema que tú me dijiste que querías conversar con nuestra audiencia es por dónde comienza el amor. A ver, ¿cómo es eso, Rosa? El amor, ¿será que tiene un camino? ¿Tiene un mapa que uno tiene que trazar? ¿Por qué tú hablas de por dónde comienza el amor? Bueno, yo te puse este nombre porque tú sabes que yo a través de estos 20 años he atendido a muchas parejas, ¿no? Y también a personas que quieren tener una pareja y no lo logran, ¿no? O una relación de pareja estable, por decirlo así. Tienen parejas temporales o sexuales solamente o amigos con derechos y quieren tener una pareja. Entonces, y parejas que tienen muchos años de casado, parejas que se han... O sea, he tenido de todo, de todo. Entonces, bueno, muchas veces pienso que... Y sobre todo cuando la gente termina o se divorcia, que yo soy una de ellas, ¿no? Me he planteado eso, ¿no? Que la gente empieza, pero ¿por qué se acabó? O se quedan en la relación como que yo la llamo adictiva. No, no puede ser, que no sé qué. O en la venganza o en tal y qué sé yo. Entonces yo digo, oye, así como un día nos enamoramos de alguien, ¿verdad? Y tú no sabes realmente por qué. O sea, ¿por qué de tanta gente que uno conoce en la vida hay alguien que te hace tilín y tú también le hiciste tilín a esa persona? Porque lo interesante es cuando nos hacemos tilín y lodón, ¿no? Entonces, ¿por qué surge, no? ¿Cuál es esa que nos atrae, no? Igualmente siento que cuando se acaba una relación pasa lo mismo. Es como que de repente, ¡pum! Algo pasa que es como la... Yo lo llamo la gótica que derramó el vaso. Pero ¿por qué se termina, no? Entonces muchas veces yo le digo a estas personas que uno a veces no sabe por qué. ¿Por qué en un momento se enamora o en un momento se desenamora? Porque tú puedes después creer a esa persona, pero como un amigo, como un hermano, pero se cambió, se transformó, ya no es tu pareja, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza el amor? Y ese es el tema de hoy. Porque realmente en todos los procesos que yo he acompañado y en el mío propio, he entendido que el amor comienza por casas, ¿no? Que el amor comienza por uno mismo. Y uno siempre está creyendo que es que el otro, ¿no? De hecho, yo estoy tratando una pareja ahorita y el tipo me dice, cuando yo le pregunto, ¿cuál sería tu deseo? Entonces me dice, hacerla feliz, me dice, ¿no? A ella, ¿no? Y yo le digo, tú sabes que tú no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes hacerla feliz. O sea, ella tiene que querer ser feliz contigo o sin tigo, ¿no? Pero tú no puedes hacerla feliz. Igualmente tú no la puedes hacer infeliz. Aunque tú creas que haces cosas que a ella la están haciendo infeliz, realmente es decisión de ella vivirlas o no vivirlas, sentirse infeliz o no, tomárselo como algo personal, porque al final ese es un rollo tuyo, ¿no? A mí lo que más me cuesta que las parejas vean es que la amargura del otro, las contestaciones del otro, no son hacia ti. Y claro, cuesta mucho, ¿no? Porque, claro, te están gritando a ti o te están exigiendo a ti, pero realmente su propia rabia, su propia frustración, tu propia baja autoestima, lo que está, digamos, escupiendo hacia afuera. Pero es difícil, ¿no? Cuando logramos eso, y te lo digo porque lo hice yo en mis relaciones cuando se pusieron no tan bonitas, me costó decir, oye, esto no es personal, este es el rollo de él, y hasta dónde llega el rollo de él, hasta dónde llega el rollo mío, y hasta dónde llega el rollo de pareja, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo decir, oye, vamos a una terapia, vamos a un coach, vamos a algo, no, no, ve tú, ve tú, ve tú, ¿no? Y eso me pasa con cantidades de pareja, como que tú eres la locura. Oye, pero yo voy a ir, yo voy a ir porque a mí me sirve. Ahora, si no vivimos los dos, inclusive si tenemos hijos, no van nuestros hijos, o sea, todos somos hijos. Si no somos hijos, o sea, todos somos hijos. Te perdió un poquito, te perdió un poquito en la transmisión. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Ah, ok. ¿Ahora? Sí, sí, te escucho. Ok. Fíjate que es muy interesante lo que estás comentando, ¿no? Yo creo, y yo no sé si te opinas lo mismo, que el tema del amor en las últimas décadas ha estado como sobrevalorado y como malentendido. Entendemos como el amor a solamente esa fase del quererse y de encontrarse, que entonces son las mariposas en el estómago y yo hay todo un tema químico que me ocurre cuando yo te veo y estoy contigo y me siento totalmente feliz y endorfinado. Y la primera mentira es que uno va a pasar el resto de la vida así y eso no es así. El segundo tema es eso que tú bien decías. ¿Dónde queda la responsabilidad de la felicidad? Entonces estamos buscando y lo ves como en el mito urbano de que estás buscando tu media naranja para que te complete una persona que su única responsabilidad en el planeta es hacerte feliz a ti. Exacto. No tiene otra cosa más que hacer y que cuando entonces no consigues a esa persona que te hace sentir esa cosa durante tres, cuatro, cinco años y además esa persona hace cosas que no te hacen feliz a ti, entonces ya esa persona no te quiere y entramos en ese rollo. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, exactamente. Creo que, como tú dices, no sé si es que el amor está sobrevalorado. Mi opinión es que está mal entendido lo que es amar. Como tú bien lo decías ahorita, creo que de lo peor que ha pasado es decir que estoy buscando mi media naranja o mi alma gemela o algo por el estilo. Entonces, realmente la idea es entender que soy una naranja completa y el otro es una naranja completa y si los dos nos decidimos andar juntos, pues haremos un jugo de naranja bien sabroso. Entonces, Bob Mandel, que tú sabes que es uno de mis maestros más queridos, yo decía que cuando uno se encontraba con una persona que tuviera, imagínate que tú eres una copa medio llena, y el otro es otra copa medio llena. Entonces, si nos juntamos, entonces, ¿qué va a pasar? Que o yo te lleno a ti y tú te quedas lleno y yo la copa vacía, o viceversa, o nos quedamos medio llenos, ¿verdad? Pero al final nunca nos vamos a sentir felices, ¿no? Entonces, él decía esta metáfora, decía, bueno, tu responsabilidad es llenar tu copa. Tú tienes que llenar tu copa de vida, de felicidad, de cosas maravillosas, de autoestima, de sentirte bien, de todo, y te encontrarás entonces con una persona por vibración, que también tenga su copa llena y que sigamos llenando las copas y bueno, y haya un desborde de esas copas llenas y celebremos juntos y él hablaba de tener una relación al 200%, cosa que yo comparto preferible totalmente. O sea que, si yo me responsabilizo en la relación el 100% y tú el 100%, hacemos una relación al 200%, pero en general, con el tema de la media naranja, la gente se responsabiliza al 50% y el otro al 50%. Entonces, claro, no estamos dando todo por la relación, no estamos totalmente comprometidos en la relación, sino, es como que yo estoy viendo ¿qué vas a hacer tú? Entonces, ah bueno, si tú me das, yo te doy. Una vez, en la formación de constelaciones en familiares con Harald, que era uno de las personas de Hellinger que vino a Caracas, él decía que uno, por ser humano en general, tenemos la tendencia a devolver lo que recibimos. Es decir, o sea, si tú, por ejemplo, me das un regalo de cumpleaños muy caro, entonces yo siento que yo te tengo que devolver eso, entonces o te invito a cenar o te doy un regalo caro o lo que sea. Si tú, por el contrario, me das algo muy económico o no me das nada, yo también siento que yo te devuelvo lo mismo, ¿no? Entonces, él dice que exactamente en pareja entendamos que eso es algo humano, ¿no? Que tenemos esa tendencia de devolver lo que recibes. Pero que si de verdad queremos comprometernos en comprometernos en comprometción de pareja, me vuelvo a escuchar, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Sí, se vuelve, volvió con un eco. Ajá, en la relación de pareja decías. Él decía, como sabemos que somos humanos y tenemos esa tendencia, de lo bueno, por ejemplo, si el otro te da un beso, vamos a poner y eso es bueno, entonces tú devuélvele un beso y un abrazo, o sea, o sea, un poco más, un poco más de lo bueno que él te dio, ¿no? Un poco más y así el otro se va a sentir que quiere devolverte también lo bueno y un poco más. También lo bueno y un poco más. Un poco más y así vamos humanos. Y en lo negativo, ¿verdad? Cuando el otro viene molesto porque a lo mejor tuvo un problema en la oficina y te sale con una patada, ¿verdad? Entonces a ti te va a provocar devolverle la patada porque es humano, ¿no? Entonces decía, bueno, devuélvesela un poco menos, dice, de lo malo, devuélvesela pero un poquito menos. Entonces él, el otro, te lo va a devolver también pero un poquito menos y así es como podemos ir mejorando la relación. A mí me encantó eso y te lo comparto. Está muy buena esa, primero la metáfora que hablabas de las dos copas medio llenas y de la media naranja, ¿no? Vamos a tener dos copas llenas y esto del poquito más y el poquito menos porque es que finalmente tú misma me lo decías cuando conversamos sobre este tema que cuando estamos como a medias los dos siempre va a haber uno que va a dar más o por lo menos va a tener la sensación de que da más de lo que estás recibiendo. Pero lo interesante es que si le preguntas al otro también va a tener esa misma sensación. Exacto, exacto, porque cada uno siente que da lo mejor que puede y bueno, y mi trabajo cuando hago coaching online o en presencial o cualquier sesión de tantra en pareja precisamente es esa. O sea, y lo que yo los hago es escucharse cómo el otro siente que le está dando amor, o sea, cuáles son sus maneras de manifestarlo, que el otro no lo recibe porque para ellos, para ese otro lado, ese no es un código de amor, o sea, por ejemplo, en estos días estaba teniendo una pareja, entonces, él ya le había regalado parece un reloj de estos que hacen de todo, no me sé los nombres y entonces ese reloj como que se le dañó o no sé qué y ese reloj primero era muy caro, pero entonces en vista de que se le dañó algo, él le compró otro que no era tan caro pero que también costaba dinero y entonces se lo dio y para él eso es guau, o sea, tremendo demostración de amor, y ella entonces cuando lo recibió dijo, bueno, pero porque me está regalando otro reloj si ya me había regalado un reloj, por ejemplo, estoy dando el último ejemplo que tengo aquí a la memoria, entonces, claro, para él eso fue grandísimo, o sea, que oye, que encima que el caro se le había dañado, que ya eso a él le molestó comprarle otro fue una gran demostración de amor, pero entonces para ella de repente una demostración de amor sería, no sé, cuidar mejor a los niños cuando ella está trabajando, por ejemplo, y él entonces está viendo televisión, cosas así, entonces simplemente es entender los códigos que son para cada uno amor, y eso es lo que uno hace como mediador cuando trabaja con una pareja, es que cada uno escuche cómo el otro siente que da amor, la típica, que por ejemplo el hombre siente que dar amor es trabajar mucho, ganar dinero, para que entonces pagara el colegio, las vacaciones, todo lo que haga falta, pero entonces la mujer siente que él la abandona porque entonces está trabajando todo el tiempo y no le hace caso, y entonces para ella amor sería que él estuviera más temprano en la casa o que cuando llegara le diera un abrazo y un beso y no estuviera cansado, ¿no? Entonces, hasta que no se escuchan, claro, cuando ella le dice gordo, vamos a hablar la famosa frase que uno se ríe, ¿no? Entonces, claro, el hombre no entiende qué le está diciendo ella, por qué está molesta, cómo que va a decir que él no la quiere cuando él está haciendo todo lo que tiene que hacer para que según él es amor, porque a lo mejor él le aprendió a que daba amor por el dinero, ¿no? Por ese mantenimiento, por esa estabilidad económica y para él ese es su mejor amor y no los besitos y los cariñitos y los abracitos porque bueno, tal vez él no aprendió que eso era amor sino que eso era perder el tiempo, yo qué sé. Entonces, así es como tenemos que ir escuchándonos y viendo qué es el amor para cada uno porque cada palabra, como digo yo, tiene mil significados y creemos que nos estamos entendiendo, pero realmente a veces nos estamos enredando con las explicaciones de cada uno. Fíjate que tú estás creando un tema muy interesante y que muchas personas tienen como dudas, ¿no? A ver, un poco lo que tú estás diciendo es que amemos al otro como el otro quiere que lo amen o como el otro entiende el amor y la pregunta que yo te pudiera hacer es, entonces yo no pierdo mi propia identidad, o sea, yo no estoy perdiendo mi propia forma de amar, no debería ser más bien que la otra parte comprenda cómo es que yo estoy amando y agradezca a eso en lugar de estar esperando que yo comprenda cómo quiere que la ame, por ejemplo, y yo tenga que hacerlo de esa forma. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, exactamente, o sea, fíjate, la idea es que primero se escuchen, ¿se escuchen? Se escucha uno, porque lo que yo siento cuando yo estoy delante de una pareja es que ellos no se han escuchado, por primera vez a veces se escuchan delante de mí porque de hecho cuando el otro interrumpe yo lo mando a callar, o sea, es como que lo obligo a escuchar al otro y el cómo del otro y el por qué del otro y lo que siente el otro, ¿no? Y cuando habla el otro hago lo mismo con el primero, ¿no? Entonces, cuando logran escucharse por primera vez sin sentirse atacado, sin sentir que el otro me está atacando, sino yo estoy diciendo lo que siento y cómo me siento y cómo yo amo y cómo lo que me duele y lo que no me gusta y lo que sí me gusta delante del otro. Entonces, por primera vez a veces es que se escuchan y entonces ya ahí ya ocurre un milagro, ¿no? Que es que el otro empieza a entender cómo es el otro. Porque, como decía un taller de una amiga como un, este, ¿quién te dijo a ti que yo soy tu príncipe azul, ¿no? O sea, lo que pasa es que a veces hacemos como una película, ¿no? O sea, yo te conozco, vamos a suponer que yo no te conociera a ti y de repente yo te conozco a ti y por H o B cosas que tú has hecho, ya yo me monto una película de cómo eres tú y encaja perfectamente con mi película del príncipe azul, del hombre soñado, que yo he soñado toda mi vida. Entonces, ya yo digo, ¡ay, me enamoré de Lenín! ¡Qué bello! Mira qué bello cómo hace esto y cómo hace el otro y cómo hace tal. ¡Wow! Y te admiro y te veo ¡Wow! Entonces, ¿me enamoré de quién? ¿De Lenín o de mi película? Me enamoré de mi película. Y el otro hace lo mismo. De repente ve a una mujer que la ve como, vamos a suponer que no, que el hombre es más sexual, ¿no? Que la ve sexual, que la ve erótica, que la ve sexy, porque entonces las mujeres nos encanta eso, ¿no? En la foto. ¡Chá, chá, guá, guá! Pero entonces, a la hora del té, entonces, ¡ay, no! Me duele la cabeza, estoy cansada, ¿no? Entonces, claro, el tipo se montó la película de que la mujer era ¡Wow! lo que él esperaba a nivel sexual y la vio comprensiva y la vio amorosa y tal, y resulta que la mujer es una cualma y encima no tiene ganas de sexo, ¿no? Entonces, pasa, pasa, en las mejores películas, ¿no? En la realidad también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le dijo a él que ella era la princesa de sus sueños, ¿entiendes? O sea, realmente, lo más grave que pasa con eso, como digo yo, cuando nos enamoramos en esa época que tú dices de la conquista, que yo la digo que entramos en drogas, ¿no? Ahí entramos en drogas porque, claro, se mete la oxitocina, la endorfina, se te meten todas esas drogas del amor, de la sexualidad, todo eso, claro, tú mismo irradias eso, entonces tú estás en drogas en el momento de la conquista, entonces, claro, empiezas a ver esa película, de paso que al principio todos nos mostramos ¡guau, chévere, buenísimo, tal, ¿no? Entonces, por eso es que dicen que el noviazgo es chévere y el matrimonio le ponen los lentes, no, no, o la convivencia, no, 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 es que la verdad es que tú no puedes mantener una mentira todos los días 24 horas, ¿no? En algún momento va a salir ¿quién eres tú? Entonces, esa cotidianidad es la verdad, la verdad es que todos tenemos ese lado luz, bonito, alegre, feliz y tal y también tenemos un lado oscuro y bueno, y también a veces nos huelen mal los pies y tiramos gases, pues, o sea, pero esa parte al principio tú no, no lo, no, no, eso nunca jamás visto pero en algún momento va a pasar, Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que mucha gente no quiere llegar ni siquiera ahí, viven conquistando, conquistando, y conquistadores y conquistadoras, ¿verdad? Porque lo que le gusta es las burbujitas, ¿no? Pero ya cuando la cosa se empieza a poner seria, no, hasta ahí llegamos, ¿no? Ahorita me hace recordar de una película también que, que se llama, ahí sí me acuerdo el nombre, se llama Alguien Tiene Que Ceder de Jack Nicholson y no me acuerdo el nombre de la mujer que es una tremenda actriz también, que él era un conquistador, un viejo conquistador de muchachas jóvenes y se encuentra con esta mujer adulta, ¿no? Y él con las muchachas jóvenes que pasa, el súper carro, el súper chévere, el guava, el moderno, el que se sabía todos los bailes, pero después, mira, después las dejaba en su casa, ¿entiendes? Con esta mujer empieza el tema de la convivencia, entonces él le decía, no, yo no duermo con nadie, vete pa' tu casa, entonces es un rollo de verdad empezar a entrar en esa confianza de la vivianidad, ¿no? Además ver todas las caras, se quedan muy tontas, pues, o sea, ahí sale todo, todas las mácaras, todas las caras del otro, la buena, la mala, la histérica, la llorona, la guay, la dulce, la solidaria y en el hombre igual. La dulce, la solidaria y en el hombre igual. Otra vez me escucho a mí misma, ¿me oyes? Otra vez me escucho a mí misma, ¿me oyes? Sí, es que yo no sé qué está pasando con la transmisión. ¿Me escuchas? Sí, te escuché, es que salen como las peores partes de nosotros cuando entramos en esa convivencia. Exactamente. Y es ahí donde lo ato con lo que estábamos hablando anteriormente, que ahí es donde tú tienes que entender que no es contra ti, que no es personal, que esas son las sombras del otro, que por fin lo estás conociendo, que por fin estás viendo quién es él, cuáles son sus cosas más íntimas, sus dolores, su rabia, pero que no es contra ti, sino que simplemente son cosas que él te está mostrando que seguramente tú también tienes, que seguramente tú tienes que trabajar en tu autoestima, que seguramente tú también tienes que ver, porque cuando le digo a la gente que me viene a hablar del otro como un monstruo, le digo, mira, ese monstruo que ves afuera, lo tienes tú adentro, porque si no, no lo estarías viendo afuera. Tú no eres la dulce caperucita y él es el lobo feroz, no, tú tienes una loba allá adentro y él también tiene un caperucito, ¿no? Entonces, es entender eso. Y además que utilizando la metáfora que acabas de contarnos, es entender que el problema cuando el otro me decepciona no es que el otro me está decepcionando, es que es mi responsabilidad porque yo me monté una película y una expectativa del otro que quien es responsable soy yo. Entonces, tú eres culpable de que tú no cumples la expectativa es que yo me monté. Entonces, te decía, ya va, para el asunto porque ahí es donde tenemos que tomar. Y tú decías, bueno, yo no soy tu príncipe azul y es que andamos en esa búsqueda, ¿no? El príncipe azul está buscando a la princesa encantada, la princesa encantada está buscando al príncipe azul y esa manera y esa manera no existe. O sea, eso no existe definitivamente. Exacto. Mientras no entendamos que todos tenemos luces y sombras y que cada uno maneja sus sombras de la mejor manera que puede y sabe, ¿no? Por eso es que cuando unas personas quieren venir a un coach o a una terapia o un reverting o una tantra o lo que sea, realmente yo los felicito porque es cuando realmente se están comprometiendo. Hay muchas personas que no quieren ir a buscar ayuda terapéutica o ayuda profesional porque creen que lo van a manejar o creen que el otro es el que tiene el rollo. No, mi amor, si tú estás en un rollo de pareja, los dos tienen el rollo. Así es. No uno, los dos. Y los hijos también. Yo quiero ir a esta sesión para llevar a mi esposa porque ella tiene problemas. Ok, vengan los dos. Sí. No, no, y a veces me han venido por ejemplo hombres que vienen a la terapia y entonces después me llaman en privado. pero tú me juras que después de esta terapia ella me va a querer, no me va a botar. Imagínate tú. Ella va a cambiar. Entonces, yo le digo, mira, yo no sé si ella al final de la terapia te va a querer o no. O sea, yo siempre apuesto a que se unan pero a veces la mejor decisión es una buena separación también. No lo sé. Yo nunca sé para dónde va un tema de pareja, ¿no? A mí me ha llegado gente que, bueno, que está separada ya y se une. Gente que está unida y se separa. Gente que de milagro no se mata y se reconcilia. O sea, a mí me ha pasado de todo, ¿no? Y al final tiene que ver con la conciencia que toma cada uno de sí mismo. Ah, bueno, la otra cosa. No, que la gente cuando hace renacimiento se divorcia. Entonces, la culpa es el renacimiento. No, mi amor, la culpa no es el renacimiento. La culpa es que tú estabas dormido en los laureles, no sé en dónde estabas y cuando hiciste el renacimiento tomaste conciencia de tu vida y de tu relación y cuando quisiste acomodarla te diste cuenta que ya no tenía cómodo. Pero no es el renacimiento lo que hizo que te divorciaras, lo que hizo que te divorciaras fue la conciencia de cómo estabas tú viviendo, ¿no? Porque la gente también vive como por inercia, como apurado. Ahorita todo el mundo está apurado, está apurado para acá, apurado para allá. Entonces, oye, si tú no tienes tiempo para la relación, entonces no tengas una relación. O sea, porque ahí también creo que hemos pecado un poco de que no, no importa la cantidad sino la calidad. No, perdón. O sea, si tú convives con una pareja, tú todos los días tienes que dedicarle un tiempo a esa pareja. Si no, ¿para qué? No la tengas en tu vida, ¿no? Si tú tienes hijos, tú tienes que dedicarle todos los días un ratito a tus hijos porque si no, ¿para qué tienes tus hijos? No, no, la calidad es una vez al mes, ¿no, hijo? Y mientras tanto, ¿qué? Se muere de amo. ¿No? Bien, Rosa, para cerrar ya entonces, ¿qué mensaje le das tú a las personas que nos están escuchando y nos están viendo? ¿Cuál es el camino entonces a la moja? Bueno, mira, para resumir aquí, yo puedo decirte que en un taller que yo doy, hablamos de las adicciones en las relaciones. Hay dos tipos de adictos, los adictos a la evitación, ¿no? Entonces, el adicto al amor es esa persona es esa persona que idealiza al otro, idealiza el amor, la relación, la relación, la... Me vuelvo a escuchar, ¿me oyes? Me vuelvo a escuchar, ¿me oyes? Sí, sí, es que lo agarra como por segundos y vuelve a través de la transmisión bien. Ahora se escucha bien. Ok, entonces te hablaba del adicto al amor, es esa persona que es adicta a tener relación de pareja, amor a ver, la otro, loca, perdidamente, eso que hablamos del príncipe azul. Y el adicto a la evitación es esa persona que se la pasa yendo a jugar con los amigos, yendo a trabajar, yendo, evadiendo la relación, ¿no? Es el típico, el que dice, qué fastidio, que siempre me llamas, que no me dejas tiempo, que me tienes ahogado, que no sé qué. Y el adicto al amor es el que está todo el tiempo que tú no me llamas, que tú no me hablas, que tú no me tienes, etc., ¿no? Más o menos esos son los dos tipos de relaciones. Normalmente hay un adicto al amor y un adicto a la evitación que hacen un baile, ¿no? Y hay que salir de ahí. Y a veces hay dos adictos al amor juntos que son esas parejas que son dos niños eternos que viven juntos toda la vida y hay a veces dos adictos a la evitación que son estas personas que son tú de tu casa y yo de la mía, los amigos con derechos, esto que está de moda ahorita, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la relación que tú estés viviendo, yo lo que te invito es a entender que la relación empieza por casa, lo que te dije. ¿Por dónde empieza el amor? El amor empieza por ti. Tienes que empezar a revisar cómo estás tú con tu vida, cómo está tu autoestima, cuál es el sentido que tú tienes de tu vida, si tú estás feliz, si tú estás completo, si tú te sientes contento con tu propia vida, con tu relación, con tu salud, con tu dinero, con las relaciones de todas las relaciones significativas de tu vida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estás listo para ser feliz con otra persona. Nadie te va a hacer feliz, nadie te hace infeliz tampoco. Eres tú el único responsable, el 100% responsable de todo lo que te pasa y todo lo que atrae. Si en una relación cada uno se trabaja eso hacia adentro en el ser, entonces tienes la mitad del camino recorrido. Ya después juntos podemos generar negociaciones, como tú dices, la idea no es que yo cambie por ti o tú cambies por mí, sino que busquemos esa manera cómo la vamos a inventar, cómo vamos a sentirnos bien con todo lo que hacemos. Sí siento que hay que ceder y ceder porque evidentemente estoy entrando en el mundo del otro, pero que sea como una negociación, que no sea que yo siento que yo pierda, sino que sea una negociación ganar-ganar, que yo me sienta bien porque también siento que tú haces tu parte para que los dos funcionemos y nos amemos y crezcamos juntos dentro de la relación. Excelente. Oye, muchísimas gracias Rosa, me encantó y me llevo esta metáfora de lo que te den bueno, devuélvelo un poquito más y de lo que te den malo, si vas a devolver, devuélvelo un poquito menos. Muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, cómo la gente hace para contactarte, tu página web, tus redes sociales. Bueno, muchas gracias a ti, de verdad, Lenin, muy agradecida contigo. Bueno, mi página es www.rosadevincentis.com, de vincentis.com, luego en mis redes sociales en general todas son arroba rosadevincentis, tanto en Facebook, como en Twitter, como en LinkedIn, como en Instagram, todas son arroba rosadevincentis.com, por allí me pueden contactar. Perfecto, buenísimo. Bueno, y si me quieren escribir un correo sería conecta con arroba rosadevincentis, eso sería lo único que me falta el correo. Sí, sí, de verdad que Rosa es una excelente profesional, altamente recomendada, de verdad. Bueno, gracias Rosa, de verdad, por estar aquí. Muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo, tan ameno, además que yo admiro muchísimo porque eres una mujer tan, tan sabia, pero a la vez tan humilde y que comunicas lo que quieres comunicar de una forma tan sencilla que me encanta eso de ti. Te felicito. Ay, tan bello, gracias. Besotes. De aquí a Costa Rica. Espero que vengas pronto por aquí. Amén, amén. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy sábado, casi que tomando aquí desde Costa Rica mi tacita de café. Los espero el sábado próximo con otros invitados de nuevo. Recuerden darle me gusta, compartir, seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima semana. Chao. 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 Y ahí terminó la...